Obtener información del comportamiento de las principales plagas en tiempo real fue lo que impulsó al servicio fitosanitario del Estado a implementar este sistema digital de recolección y envío de datos con el apoyo del OIRSA. Esta mejora significa dejar de recolectar información en papel y pasar a digitalizarla a través de dispositivos móviles directamente en el campo. El segundo objetivo es aumentar la eficiencia en las labores de los funcionarios, evitando reprocesos en la digitalización de labores realizadas en campo. Actualmente se están usando en regiones como la brunca, en el cultivo de piña para verificación de condiciones fitosanitarias, seguimiento de rastrojos y la lista de verificación para plantas empacadoras. Más adelante se espera implementar la tecnología en todo el país y actividades. Fernando Araya, director del Servicio Fitosanitario del Estado, dijo que en este momento se está en una primera etapa piloto en la evaluación de los dispositivos móviles y de las aplicaciones, con la implementación de tres formularios digitales para la recolección de datos en piña. Cabe indicar que la aplicación móvil que administra la información captada mediante formularios o boletas digitales que se usan en campo fue desarrollada por personal especializado de ORCISA, en coordinación con funcionarios de la Unidad de Tecnología de Información y Biometría del Servicio. Este sistema permitirá imprimir cuando amerite o enviar por WhatsApp o correo electrónico una copia de la boleta de inspección a la persona productora a cargo en el mismo sitio de visita. Para este proyecto se adquirió un hardware por parte del servicio y software por parte de OIRSA para recolección y análisis de datos en campo. El software tiene la capacidad de crear tantos formularios de recolección de información como sean requeridos, pero además se administran en servidores y facilitan el análisis de los datos. El hardware básicamente son dispositivos móviles de captura y transferencia de datos como celular e impresora portátil. Esta tecnología permitirá, entre otras cosas, alertas tempranas de plagas por ubicación geográfica para los principales cultivos del país, así como disponer de información accesible para consolidar mercados y facilitar nuevos.